Transtornos de la alimentación Un trastorno de la alimentación se caracteriza por anomalías en los hábitos de consumo de alimentos. Esto puede implicar tanto una ingesta insuficiente como una ingesta excesiva, lo cual afecta la salud física y emocional de las personas. Todo esto originado por el hecho de quererse ver bien. Los trastornos de la alimentación se pueden clasificar en anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y los TANE, que son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. En el caso de la anorexia existen de dos tipos. El tipo restrictivo, en el cual las personas limitan el consumo de alimentos con la finalidad de no subir de peso. De igual forma existe un tipo compulsivo purgativo, en el cual hay ciertos atracones de comida. ¿Qué quiere decir? Que comen en exceso, pero después de haberse alimentado de esta manera, buscan alguna forma de purgarse y que estos alimentos no sean absorbidos en su cuerpo. En el caso de la bulimia nerviosa, hay de tipo purgativo y tipo no purgativo. En el caso del tipo purgativo, incluye métodos para que compensen todo aquello que consumieron. Por ejemplo, se provocan el vómito, abusan de ciertos laxantes, abusan de medicación para poder bajar de peso. En el caso del tipo no purgativo, los pacientes recurren exclusivamente a realizar activación física en exceso. Esto con la finalidad de verse y mantener un peso saludable. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, se les llama así porque tienen ciertas características de la bulimia y la anorexia, pero no cumplen con todas ellas. Por lo tanto, se les menciona de esta forma. Aquí cabe, por ejemplo, el trastorno por atracones. En este trastorno, la gente consume demasiados alimentos, ocasionando cierto exceso de consumo. Este mayormente lo padecen las personas que tienen obesidad. Otro ejemplo es la megarexia. Este es un trastorno causado por una mala alimentación que afecta la forma en que se percibe el cuerpo. En este caso, las personas que padecen sufren de sobrepeso u obesidad. A pesar de que padecen esto, ellos consideran estar perfectamente sanos y en forma. Otro caso es la ortorexia. En esta situación, lo que ocurre es que las personas abusan de la comida sana, crean cierta obsesión por la comida saludable. Al ser obsesivo, ya no es saludable. También recordemos que debemos de guardar cierta proporción en todos los alimentos. Un trastorno muy común actualmente es la vigorexia. En este caso, las personas se obsesionan por su físico. Y como se obsesionan por su físico, quieren tener cada vez más masa muscular a costa de todo. Recordemos que esto tampoco es lo más ideal. ¿Cómo podemos prevenirlas? En primera, debemos de establecer horarios de comida. Cuando nosotros tenemos cierto hábito de alimentación, es difícil que caigamos en uno de estos trastornos. De igual forma, comer en familia. Los padres siempre debemos de estar al pendiente de qué es lo que comen nuestros hijos. Por si están teniendo alguno de estos tipos de trastorno, nosotros los detectemos oportunamente. La alimentación debe de ser sana, equilibrada y variada. De esta forma, nosotros podemos tener un peso saludable, vernos y sentirnos muy bien. También es importante cuidar la autoestima. Cuando nosotros tenemos una buena autoestima, es muy difícil que podamos caer en este tipo de trastornos. De igual forma, debemos de tener buenos hábitos saludables, como hacer activación física. Esto nos ayudará a vernos bien, a sentirnos bien con nuestro cuerpo. Y así evitar padecer uno de estos trastornos.